El Cine y Derechos Humanos Estas entidades son Amnistía Internacional, la Facultad de Filosofía y Letras, el Área de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Valladolid, el Observatorio de Derechos Humanos también de la Universidad y la Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid. En primer lugar y en nombre de todos ellos quiero darles las gracias por venir y también por apoyarnos año tras año hasta esta quinta edición que parece que era ayer cuando empezábamos y ya estamos en el quinto verano en el que proyectamos películas con temática comprometida y temática social. Me van a permitir que haga también un pequeño paréntesis para hacer unos agradecimientos más bien personales que son a las personas que están detrás de esas entidades y que año tras año pues hacen que esto sea posible. En primer lugar a Juan que hace más de cinco veranos creyó que la organización de un ciclo de cine como esta no solo era posible sino que era necesaria. A Carmen Duce que siempre está cuando se la necesita y además siempre está con una sonrisa y está pues lo mismo para hacer una reserva de un alojamiento que para doblar folletillos entonces pues es un gustazo contar con ella. A Javier García Medina que es el asidual que permanentemente todos los que hacemos cosas de derechos humanos en Valladolid le hacemos el lío para que nos ayude con presentaciones para que nos gestione cosas y bueno pues lo mismo siempre siempre colabora con una sonrisa. También quiero dar las gracias a Rosa, a Elena y a Noelia de Amnistía Internacional por su colaboración y también por sus sugerencias todos los años. Y en último lugar quiero dar las gracias a Javier Castán que es el decano de la Facultad de Filosofía y Letras y el director de la Cátedra de Cine que creo que es un lujazo que haya una persona como él en unos cargos de esa categoría porque es una persona comprometida con la cultura, comprometida con los derechos humanos, con una enorme sensibilidad y creo que nos hace un favor a todos y es una joya tenerlo pues eso a disposición y arrimando el hombro en eventos como estos. Así que muchísimas gracias. Después de estos agradecimientos simplemente voy a presentar un poquillo lo que va a ser este ciclo. Como saben, aunque decimos que son los lunes de julio, este año tengan en cuenta que el último lunes, que es 31 de julio, no hay proyección, que son este lunes y los tres siguientes. Hoy veremos el documental Desierto Líquido, en el que luego me detendría un poquitín. El próximo lunes veremos 12 hombres sin piedad, que es un clásico de hace ya 60 años y hace en este año. El tercer día veremos Sonita, que es un documental, si me permiten la expresión, un poco cañero, pero desde luego interesantísimo, sobre una rapera afgana. Y si piensan que ni el rap ni este tipo de cosas les interesa mucho, yo de verdad les animo a que vengan porque es una maravilla y un auténtico descubrimiento de documental. Y el último día veremos Human, que es un documental dirigido por Jan Artus Bertrand, que si alguno vino a la primera edición del ciclo de Cine y Derechos Humanos, proyectamos la película Home, pues también era de este mismo director. Y la verdad es que es una maravilla contemplar los paisajes que nos enseña, las miradas que nos enseña, y en esta película en concreto, los testimonios que nos muestra, pues de verdad dan que pensar y son preciosos. Así que espero que podamos contar con la presencia de todos ustedes el resto de los días. Y sin más, pues voy a presentar la película de hoy, que en realidad tengo la suerte de que hoy tenemos aquí a uno de sus codirectores, a Daniel Carrasco, por lo que en brevísimo le voy a ceder a él la palabra. Ahora, este documental se llama Desierto Líquido, y voy a hacer un poco spoiler ya el título de lo que es la película, porque precisamente de lo que nos habla es de que efectivamente, pues tal y como estamos gestionando nuestros mares, pues nos vamos a convertir más pronto que tarde en un auténtico desierto. Este documental ha sido codirigido por Dani y por otra chica que se llama Alba Zahola, que por un pequeño imprevisto de última hora no puede estar aquí con nosotros, pero a la que yo quiero agradecer junto a Dani, el que nos hayan puesto las cosas súper fáciles, que enseguida cuando contactamos con ellos para presentar este documental, pues fueron todo facilidades. Y quiero también decir que este documental recibió el premio al mejor documental en el Festival de Cine y Televisión del Reino de León el pasado mes de mayo, o sea que ya viene con ese aval. Y sin más le cedo la palabra a Daniel para que nos cuente un poquillo, bueno, él me dice que normalmente se hace cineforum después, en esta ocasión pues no va a poder ser cineforum, porque normalmente como todos trabajamos mañana se nos hace un poco tarde, y dice es que si no voy a hacer un poco eso, voy a ir contando cosas de la película, pero bueno, intentando no hacer mucho spoiler, pues nos va a contar un poquillo también cómo fue para ellos hacer el documental. Y antes de que se me olvide lo último, porque nos lo han preguntado varias personas, las películas se van a proyectar todas, bueno, la de hoy es en castellano, salvo algún trocito que tiene subtítulos, pero vamos, todas van a ser en versión original, subtitulada cuando proceda. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias Carmen, ¿se oye bien? Sí, sí. Bueno, gracias a la organización, gracias a todos por venir, y primero de todo, y gracias a Carmen que fue la que impulsó, se le encendió la luz de... Hostia, si a esta gente la conozco yo y voy a traerlos. Primero de todo, disculpar a Alba, que eso, como dice Carmen, le ha surgido una cosa, no de última a última hora, pero bueno, ha habido ahí un descuido y nos hemos tenido que dividir el equipo. Es muy complicado lo que decía Carmen, explicar, o sea, hablar de la película antes de que la hayáis visto, es tu hijo, y es hacer spoiler y avanzar cosas que vais a ver a continuación, pero como si que habréis leído la sinopsis o no, porque por ahí he escuchado gente que venía diciendo ¿de qué va la película de hoy? ¿Qué es documental? ¿Qué es ficción? ¿Qué es...? Pero la mayoría supongo que sabéis un poquito que va sobre el sistema pesquero, sobre cómo agotamos los recursos en Europa, cogemos el paradigma de España porque nos resultaba mucho más sencillo y porque somos la primera potencia pesquera europea y la tercera mundial, tercera o cuarta, depende del ranking, depende de para dónde sople el viento, pero vamos, somos una de las potencias mundiales más importantes, junto a China, junto a Rusia, Estados Unidos, vaya, somos la élite. Por desgracia, porque lo estamos haciendo de una forma tremenda que no sólo acaba con los caladeros, con los stocks de pescado, sino que además tiene unas consecuencias en nuestras sociedades, digo sociedades en plural porque son muchas, son muchos pequeños pueblos que se están quedando sin gente, igual que pasa en el campo, pasa también en el mar. La concentración demográfica es grandísima en la península y en las islas. En el mar, o sea, en el litoral, pero aún así tenemos una tendencia a enfocarlo todo hacia el sector turismo. Entonces, estamos perdiendo muchos pescadores, estamos perdiendo una forma de hacer las cosas tradicional que vale la pena intentar conservarla. Todos tenemos, es lo que intentamos explicar ahí en el documental, todos tenemos una pequeñita parte también de culpa, pequeña o grande, depende de la cantidad de pescado que comáis, y de cómo lo hagáis. Entonces, y cómo repercute después eso también, cómo me enrollo un poquito porque así hemos encargado a alguien que vaya apagando las luces, y así se verá mejor, que claro, con tanta luz perderemos un poquito de color y definición. Luego, acabamos con nuestros caladeros, hay especies que acabamos con la cuota de esa especie en marzo, con la que tenemos para todo el año. O sea, es tremendo. Utilizamos técnicas, ves, esto no tendría que decirlo, pero utilizamos técnicas que están malogrando los fondos marinos, y encima, cuando nos quedamos sin nuestro pescado, exportamos nuestro modelo pesquero, nos lo llevamos a otros países. Nosotros hemos cogido dos ejemplos, con acuerdos con la Unión Europea y sin acuerdos, o sea, yendo las empresas directamente, de forma bilateral, a tratar allí. Hemos cogido el caso de Mauritania y Senegal, y eso repercute también en esas poblaciones rurales, en esas poblaciones de peces, en esos stocks, en el medio ambiente, y al final acaba siendo todo una gran amenaza, no solo ecosistémica, sino también social. Al final las causas, no habría que ponerle parcelas a las causas, al final lo que afecta al mar o lo que afecta a la tierra nos afecta a todos, afecta al plano laboral, afecta al plano social, afecta a todo. Entonces, luego, a posteriori, lo que sucede es que recibimos una migración que mucha gente critica, y por qué vienen a quitarnos el trabajo, o por qué, o no, o no lo criticamos, ¿no? Mucha gente simplemente se extraña de por qué tiene, yo soy de Barcelona, por ejemplo, ahí tenemos, es el único sitio donde tenemos un sindicato de manteros, a legal, pero tenemos un sindicato de manteros, las calles de Barcelona están llenas, las de Madrid también, llenas, y si le preguntáis, el 90% de estos manteros son senegaleses y pescadores, casi todos, la inmensa mayoría. Entonces, al final, los recibimos, los mal recibimos, sin pensar en la mayor... Igual vosotros sí que habéis pensado, ya sí, solo por el hecho de estar aquí, seguramente tenéis un nivel de conciencia un poco más elevado que la media, pero normalmente no pensamos de dónde viene ese senegalés, ¿no? De dónde viene Mamadou, pues viene de tu plato de merluza. O sea, al final, has consumido de una forma que ha obligado a que se abra un ciclo perverso, como le llamamos nosotros, que acaba, que finaliza en el top manta que hay debajo de tu portal, ¿no? Es un documental de low cost, hecho con muy bajo presupuesto, con 5.000 euros, para haber rodado en Mauritania y Senegal, pues es poquísima pasta, o sea, si hiciera con 5.000 euros un documental de cómo mi madre hace las lentejas, sería una superproducción. Pero, siendo el caso, viajando por África durante cuatro meses y luego haciendo, bueno, hemos rodado en Cataluña, en Andalucía y en Galicia, hasta donde nos llegó la pasta. Nos hubiera gustado rodar un poquito más y extenderlo, pero bueno, fue hasta donde llegamos. Y nada, lo hemos hecho con muchísimo cariño, esperamos que lo disfrutéis. Voy a intentar acordarme de algunas de las típicas preguntas que hace la gente en el DocuForum, y como hoy no hay DocuForum, por ejemplo, la gente pregunta mucho, oye, ¿habéis tenido problemas en el rodaje? Seguro que esa pregunta os saldrá. Pues sí, la verdad es que sí, hemos tenido muchísimos problemas, problemas desde Mauritania con el ejército y con las autoridades, acabamos en los calabozos, problemas en España para rodar la otra cara de la moneda, el sector industrial. Veréis que salen un par de personajes del sector industrial, aunque la inmensa mayoría, hablamos con más de 100 personas del sector, grabamos más de 50 entrevistas, y aquí tenéis 23 plasmadas en el montaje, en el documental. Entonces, de todas esas, de las más de 50 entrevistas, solo dos fueron al sector industrial, y lo intentamos, lo intentamos con políticos, lo intentamos desde Cañete a Carmen Fraga, pasando por Mato, Javier Garat, lo hemos intentado con muchos políticos, lo hemos intentado con el sector industrial, pero no nos han querido atender, así que agradecemos mucho, incluso, no sé si es correcto decir incoherencias, pero que se plasman en el documental y que podréis ver por parte de la gente que sí que ha querido dar la cara del sector industrial. Y sin más dilaciones ni dilataciones, gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.